Virgen Rayo, pequeño chico, ¿ok? Y, ney, no, chico, 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 yo Puede que todo cambie o que ya ha cambiado Estamos tarde para todo hasta pa'l cambio Cuando ves mi cara es como si ves al diablo He tirado cuatro discos describiendo el barrio Me dices tanta mierda que no sé qué decirte Ya conozco estas historias, todo se repite Que todo me recuerda a ti, que todo es triste Quiero estar contigo, quiero desvestirte Tantos años rapeando que me ha dado un flipe Estabas colocada y no sabías qué decirme Estoy seguro, estoy seguro En mi barrio, aunque esté todo oscuro Centrado, aunque en el centro solo hay culos Serio, negro, pequeño chico chulo Apenas me exprimo, pero saco todo el culo Pequeño chico, pequeño chico, pequeño chico